¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los chicos quieren unirse a él, las chicas quieren casarse con él. Tendrá su gracia ver a un tipo que se pasa tres horas al día mandando fotos de su pene. Solo que la mitad de lo que envía no son mensajes a sus seguidores, sino mensajes a sus enemigos. Solo hay una forma de impedir que la plaga se extienda. Lo arrancan de la sociedad y lo dejan desaparecer. Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la serie de Gosh Ring con Wildland. Y bueno, decidí venir a buscar a la plaga. ¿Saben por qué? Porque, no sé, es como que es una misión... ...que hay que hacer ahora. Miren, escuchen el audio. La plaga se está preparando para huir del país con su hermano mayor. No podemos dejar que ocurra. Eliminen a la plaga antes de que escape. Es como que hay que eliminarlo antes de que se escape. Es como que hay que hacerlo ahora. Surgió ahora y hay que hacerlo ahora. Igual yo creo que no... O sea, lo que creo es que no lo matemos. No lo vamos a matar. Lo que quiero decir es que no creo que ya tan rápido matemos a la plaga. O sea, es como una misión así, sí, lo vamos a buscar, pero no creo que esté ahí. Pero bueno, vamos a hacerlo, porque supuestamente hay que hacer esto ahora. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a hacerlo. Ya estoy acá. Y estaba viendo en el mapa que acá mismo donde estoy, tenemos un archivo de Mata Reyes, un teniente para interrogar. Estamos acá en la cruz, así que ya de camino podríamos ir ahí. Vamos a agarrar el vehículo y vamos a ir entonces a ese sector. Pónganse el cinturón. Pónganse. Ya estoy. Vamos. Y vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver qué encontramos. Una goma, un poncho, póntelo güey. Ya acá nomás es. Acá es. Tenemos el archivo. Ahí enfrente, yo no sé si hay enemigos. Acá. Nuestras armas les dan mala espina. Ok, hay muchos civiles. Tenemos enemigos en la zona. Ok, hay enemigos en la zona. El archivo está acá. Ahí abajo. A ver qué es. Vamos a ver qué es. Prueba visual. Está el Che Guevara ahí. Nuevo. Che Guevara, 1928-1967. Ernesto Che Guevara nació en Argentina y se unió al movimiento revolucionario cubano que lideró Fidel Castro a finales de los 50, cuando la guerrilla asumió el poder en 1959. Decidió promover la revolución antiimperialista y comunista por todo el mundo. Tras fracasar en el Congo, probó suerte en Bolivia a principios de 1967. La guerrilla logró sus primeras victorias, pero el ejército boliviano no tardó en aplastarla con el respaldo de Estados Unidos. En octubre, el Che fue capturado y ejecutado. Desde entonces se ha convertido en un ícono romántico revolucionario. Ok, y tenemos un teniente muy cerca, acá. Ya que estamos acá, vamos a agarrarlo. Está ahí a 100 metros. Seguramente nos dé información de algunas misiones secundarias para hacer acá en... Ok, misiones secundarias para hacer acá en esta ciudad. Ahí arriba está. No sé cómo se sube ahí. Supongo que habrá una escalera en ese edificio. Vamos a intentar interrogar a ese tipo. A ver acá, es un gimnasio. Ahí está la escalera. Aracado. Uy. Aracado. Otro más ahí. Ya sospechó. Se lo estás poniendo fácil. Te van a descubrir, no avances. Estamos acá. Me revieron, pero... Pero ya saben que estoy acá. Van a venir seguramente. Están como atentos. Pistola de bengalas. Vamos a tirarla para allá. Suelto, bengala. Vieron la bengala. Los parados van hacia allá. Ok. Se la tiré para allá porque vienen para acá. Agitamos el apispero. Listos. Disparen. Ya se rendió. Va señorita mismo, ese recabrón. Vayan con cuidado. Estos tipos sospechanos. Mierda, al ataque. Vamos a subir. Le di. Está muerto. Ok. Nuestros compañeros espero que se encarguen de los de abajo. Y vamos a ver si podemos interrogar a... El teniente que está ahí. Totalmente... Cagado. Ahí está. Vamos a interrogarlo. Vamos a interrogarlo por acá. Tienes cinco segundos para contarme lo que quiero saber. Punto de habilidad. Ah, y eso, localizar operaciones rebeldes con una cabeza, con un rayo. Siempre fue así eso. Te diré lo que sé, pero no me hagas daño. A ver. Gracias. Unos cuantos puntos de habilidad. Y bueno, vamos a... Disparar. Listos. Fuego, fuego, fuego. Lo he entendido. Enemigo abatido. Ok, matamos a todos y nos vamos. Limpiamos y nos largamos. Como dice nuestro personaje. A ver por acá si hay algo. Allá hay un auto... Como para robárselo. Está tremendo ese auto. Abrieron fuego. Al fin son todos. Ah, ¿en serio llamaron a la unidad? No. Me agarro el auto. No hay enemigo cerca. Bien. ¿Estás seguro, amigo, que no hay enemigo cerca? No hay enemigo cerca. Nos vamos. Se nos bajó otro en una sentada. Del mismo modo que el titán Crono se comió a sus hijos. Los dioses. Mi compañeros, no sé dónde están. Mierda, está la unidad acá. Estaban en el auto. Vámonos, vámonos. No maten a nadie de la unidad, a la puta madre. Ok. Como matamos a alguien de la unidad, nuestros compañeros mataron a alguien de la unidad, vamos a tener que perderlos. Si no, no vamos a poder hacer la misión tranquilamente. Así que vamos a escondernos un poco. Ok. Me voy a quedar por acá un rato. Voy a dejar pasar el tiempo hasta perder la patrulla de la unidad y después sí vamos a hacer la misión de la plaga. Ahí parece que los perdimos, pero bueno, todavía andan cerca. Despejado. Ok, despejado. Nos vamos. Ahora sí, vamos a hacer la misión de la plaga a ver qué pasa. Después lo hicieron otros niños en la escuela y, a medida que crecía, lo fueron haciendo mis novios y compañeros. De hecho, mi madre nunca ha dejado de llamarme a Madonna. La gente lo dice porque espera que una mujer sea agradable y dulce. O sea, ahí afuera hay mujeres de éxito que desearían prohibir la palabra Madonna. Sin embargo, las personas que desean ser agradables y no quieren ser consideradas Madonna nunca consiguen lo que quieren. No ganan millones de dólares al mes enviando productos por todo el mundo. No tienen una hacienda ni cientos de sicarios listos para morir por ellas. Así que, chicas, sean mandonas. Si se comportan de forma cohibida en vez de ser unas cabronas, nunca serán las pinches jefas. No hayan ganas. Localizado un repetidor. Si lo desactivamos, lejodemos las comunicaciones al cartel. Ok, hay una misión secundaria ahí. Y estamos a 700 metros más o menos de la misión Vamos a ver qué pasa Ya estamos muy cerca Cuidado Ahí hay una casa Parece que es ahí Una casa gigante El camino me lleva por acá Debe haber una entrada Puede ser que haya seguridad en la entrada No, parece que... Bueno, sí, ahí hay una barrera Así que debe haber una caseta con seguridad Vamos a dejar el auto por acá Y vamos a subir por acá a ver qué hay Vamos a usar el drone ahora Y vamos a localizar enemigos Si es que hay en esa caseta Sí, hay una caseta A ver Drone en el aire Capaz que no hay nadie Está el auto ahí Ahí hay uno Dos Uno en la computadora O en la radio Otro ahí Y no hay más nadie Ok Bueno, me parece que me voy a encargar yo de estos dos No, voy a usar la secundaria Muertos A ver si no pasa nada Limpiamos y nos largamos Sí, parece que no pasa nada Perfecto Seguimos Ok Este camino lleva hacia la casa Donde supuestamente estaría la plaga Allá Allá es Allá hay uno Hay un vehículo ahí Cuidado Otro vehículo Otro vehículo por allá Me voy a acercar más Y voy a mirar con el drone Obviamente A ver qué puedo ver Con Con los binoculares El coche tiene una alarma Ok Hay un auto ahí Con una alarma Por allá no hay nadie Vamos a acercarnos Un poco más ¿Me están siguiendo? Vamos Reagrúpense Entendido Vamos Ahí está el vehículo Con la alarma Esta es su casa La plaga está intentando huir Si lo matamos ahora No tendremos que matarlo Más adelante Rápido Pero sin precipitarse Ok Ahí escucharon que dijo Eso lo O sea Dijo Si lo matamos ahora No tendremos que matarlo Más adelante A mí me suena que Están queriendo Hacer algo O sea Quieren matarlo ahora Pero antes de llegar a la plaga Hay que hacer Esto Esto Y esto Es como que Es una oportunidad Que vio el equipo De poder matar a la plaga Antes de tiempo Yo por eso creo que No va a estar ahí la plaga Seguramente se escapó Así que No creo que Que lo matemos En este momento Sería demasiado Porque la plaga Es uno de los más avanzados Y todavía nos quedan algunos De menor rango Jefes narcos De menor rango Que matar Pero bueno Vamos a ver Por aquí hay un narco En la hacienda Ok Allá hay otro Apunten con cuidado Hay civiles en la zona Es una mujer Vamos a decir A compañeros Que se queden quietos Vamos a usar el dron Y vamos a ver que hay Ok Esta era la mujer Supuestamente Estaría en una De estas dos casas A ver Si se ve para adentro Allá hay alguien Ok Ya hay otro Ahí hay otro Acabo de ver a uno Con sus fusiles Objetivo marcado Pero hay un civil cerca Tiene todo tirado ahí Acá no está la plaga Ahí hay otro Objetivo avistado Soldado pesado Cartel de Santa Blanca Un sicario con ametralladora Ahí cerca del montón de llantas Ok Otro más localizado Subimos A ver si en el piso de arriba Hay algo Ahí está ese tipo Cuidado que no vea el dron Oye Puedo ver a un narco Con subfusil En la hacienda Ok Otro más Acá hay una entrada Acá no hay nadie tampoco La plaga acá no está Acá No está Bueno Yo creo que Vamos a empezar A disparar Para todos lados Son demasiados Y matar sigilosamente No creo No la veo Bueno vamos a empezar A disparar Vamos a empezar A disparar Voy a decir a mis compañeros Que disparen Listos Disparen Entendido Oye Un matón del cartel Por la hacienda Parece que encontraron Tres muertos Hay uno arriba Cuidado Sobre el fuego Saben que estamos aquí Está muerto ese Ahí viene saliendo uno Cuidado Atrás Compañero Mierda Están disparando Están disparando de allá Va a tirar Con el lanzagranadas No le doy Ahí lo mataron Bien Lo mataron Mierda Se murió un civil Se murió un civil No era la idea Lo siento mucho Me emocioné Con el lanzagranadas Y maté un civil Maté un civil Una baja Que no tenía que pasar Pero bueno Enemigo Delante de la hacienda Ok Entramos Hay una allá arriba Todavía A ver si puedo tirar Granada Ah no Bengala no Granada de fragmentación Bueno Está muerto En realidad Se me cayó un C4 Ahí Sin querer Vamos a entrar A ver qué Directo a la morgue Muerto Encontré una medalla De Santa Blanca Será un bonito recuerdo Están fumando hierba Más bien Huele a crack La plaga será Todo lo que quieras Pero ese tipo Si sabe montar Una fiesta Ok Punto de habilidad Mira el plasma que tiene Vamos a rompárselo Hombre herido Muerto Tenemos un compañero En el suelo A ver si lo podemos ayudar Está abajo ¿Dónde está? Cúbrete Enseguida estoy ahí Está adentro En el piso de abajo No sabía que había Un piso de abajo Ahora vamos a revisar Todavía parece que hay enemigos Cerca Gracias compañero Allá le ayudó el compañero Hay que te caes al agua 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 Está flotando Ahí se cayó Se ahoga Ayúdala Compañero Se murió ahogada Se murió Otra baja civil Pero no me la contaron Tenemos un herido Otra vez ¿Qué está pasando ahí abajo? A ver Capaz que acá abajo Hay salseo Y estamos bobeando afuera Ay ay ¡Miembro del equipo abatido! ¡Miembro del equipo abatido! ¡A la mierda! Acá se complicó Y no sé Por qué Acá abajo es Acá abajo es Quedo yo solo Vivo Puede ser que esté la plaga Acá entonces ¡Fuímonos pues! ¿Qué chingados esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles ¡Quién manda! ¡Disparen! Ya está Terminamos Ese tipo era Los mató todos Era un soldado normal ¿Te tardaste? ¿Qué pasó compañero? ¿Qué pasó compañero? Levántese ¡Existe amigo! Voy en camino Vamos arriba Y el otro Le ayuda Nuestro compañero Este tipo Era un Tipo normal ¿Vas a dejar que me desangre Todo el día? A ver qué más hay acá Ah Capaz que No Era una cámara eso Ah Acá se ve que graban Sus Sus amenazas A ver qué más tenemos Por acá Nada interesante Ah sí Sigue para acá Tenemos enemigos cerca Ok Acá hay gente todavía Cuidado A ver voy a usar el dron No lo puedo usar No puedo usar el dron acá adentro Ok He localizado a la plaga Hora de eliminarlo ¿En serio? ¿De la plaga acá? El lugar teniente se escapa Ah se escapa Cuidado con un túnel Oigo un ruido de motor Eh Esa voz se engañó Abrimos Eh En marcha Me emocioné un poco Vamos What the fuck No permitiremos que este cabrón escape ¿Entendido? Ah Este túnel Tremendo Para escaparse Se hicieron un terreno de construcción bajo tierra Tremendo túnel Y va cada vez más abajo El túnel se acaba La plaga no tiene a dónde ir Cuando abramos fuego Elimínenlo en la primera oportunidad que tengan Oh shit Me van a hacer mierda en una moto ¡Pare ya! Me van a hacer mierda en la moto Lástima que no tiene un auto ¿Muerto? Estoy hecho mierda Se está alejando la plaga parece ser Granada Granada ¡Muévanse! Cuidado Recargamos No creo que lo podamos encontrar No puedo salir de acá No puedo salir de acá Es imposible Si hubiera tenido un auto Salía Pero en moto Pero en moto En la máxima dificultad Te pegan dos tiros Y te bajan O sea No Es imposible Nos siguen tirando granadas Y porquerías Abra un fuego Abra un fuego Entendido Vamos Caray Un muerto más Vendete la plaga No tienes escapatoria Vende a la chingada Aguanta Muerto la plaga What the fuck Maté a la plaga Maté a la plaga Así nomás Pensé que estaba mucho más lejos Pensé que se había escapado Maté a la plaga Tan rápido La plaga ha abatido Repito La plaga está muerto Es cuestión de tiempo Que el muro se entere De que su hermano pequeño Está muerto Espero que podamos darle La noticia en persona Ok Matamos a la plaga Ahí está A ver Vamos a mirarlo de cerca Con el dron Desplegando dron Buen cinturón Ahí está la plaga Asesinado Menos mal que a nuestro compañero No le dispararon Me lo dejaron Servido Genial Matamos a la plaga Yo pensé La verdad Bueno Ustedes habrán Escuchado Que dije que La verdad Pensé que Que no lo íbamos a matar Que se iba a escapar Y que iba a quedar Para más adelante Pero no Matamos a la plaga Ahora voy a ver Este Acá Muerto la plaga Muerto la plaga Tremendo Misiones La plaga Completado Ya está El video Que ya habíamos visto Y nos va quedando Entonces En seguridad El comandante El muro Que va a ser Un paso más adelante Y Dos más Que no sabemos Quienes son Pero estamos cerca De saber Bueno A ver si hay algo más Por acá Acá hay un auto Para robar Tremendo Me lo voy a llevar A ver si hay algo Algún suministro O algo Allá hay ¿Qué es eso? Un tipo con elgado Y una mujer ahí Muerta You are next Y hay una cámara Como que filmaron eso Bueno gente Nos vamos de acá Quedé tipo Shockeado No pensé que lo iba a matar Ya No pensé que Ya teníamos que encargarnos De la plaga Pensé que se iba a escapar Listo Me subo al vehículo Vamos a ir Entonces Vamos a poner Orden un poco Vamos a ir a Flor de oro O ¿Qué otra hay de seguridad? Flor de oro Tenemos Acá Montujock Y media luna Son todas de 5 estrellas O sea 5 calaveras Creo que voy a ir a media luna Ya que estamos allá Ya que habíamos pasado por ahí Yo creo que voy a ir hacia allá Y vamos a encargarnos De entonces Del comandante Y después Del comandante Cuando lo eliminemos Nos encargaremos De estos dos Así que bueno Continúen sin media Vámonos Ok gente Estoy en Okoro Y vamos a hacer Misiones secundarias Ya que estamos por acá Quiero terminar Con misiones secundarias De Okoro Así como hicimos Con Itacua Y Ya de paso Vemos a ver Si surge algún audio Algún video Nuevo Vamos por acá Va a estar re alto esto Creo que es un Sí Probar un helicóptero Probar un helicóptero Eso es Ya está A 800 metros Estamos llegando Más rapidísimo Este auto está de más Ok 400 metros Ok Quedamos por acá Porque acá No sé que hay Hay enemigos Ok Allá hay más Muerto Recibido Ya voy Tengo el objetivo Ok Vamos a acercarnos Un poco Acá tenemos Dos obstrucciones Dime dónde Justo ahí Por el montón de llantas Ok Por allá Igual creo que por allá No vaya a pasar Los suministros Están Acá Suministros de comida Que necesitábamos Y de gasolina Perfecto Tenemos más Enemigos Por allá Acá Necesito una ubicación Mejor Marcamos A ver si puedo Bueno Aquí el otro Aquí el otro Que no lo mate Puede estar muy lejos Y a este lo mato yo Muerto Allá tenemos Otros Veo a otro Ya van cinco Ok Yo tengo que ir Hacia allá arriba Igual No sé por qué Me pongo a matar Esos Esos Otro sector Vamos a venir Hacia acá Y vamos a hacer Esta misión Secundaria A ver Cuánta seguridad Hay acá Alrededor del helicóptero Ahí ¿Eso es el helicóptero? Sí Ahí anda el helicóptero Usamos el dron Ahí está el helicóptero Acabo de ver a uno Con sus fusiles Están todos ahí juntos Son cuatro nada más Parece ser Así que Bueno Vamos a marcar Voy a la ubicación Buscaré una buena ubicación Entendido Ya voy Listo Objetivo marcado Ya veo al objetivo Listos para atacar Ok Los tres compañeros están Ay Creo que había otro más Que no marqué Ahora que me doy cuenta Me pareció que había otro más A ver Sí había otro Con este ya van diez Ok Voy a tener que matar a dos Rápido Voy a venir por acá Queda solo uno Muerto Perfecto Están bien Nos salvamos por nada No hay nada más Que el helicóptero acá Así que Tenemos compañía Bueno Vámonos Antes de que venga De que vengan refuerzos Y vamos a llevar el helicóptero Entonces hacia allá A 1.7 kilómetros Vamos a hacer alguna misión Más secundaria Listo Subimos Creo que queda una En Itacua Como para completar Totalmente el mapa En Itacua Creo que queda solo Una en Itacua Así que capaz que la hago También Vamos rápido Así que se murió la plaga Nomás Y raro que Bowman No dijo nada O sea Matamos a la plaga Y Bowman No nos contactó Ni nada Eso me parece Bastante extraño Eh ¿Dónde es? Ahí Ok Perfecto Ahí dejamos el helicóptero ¿Pero hay helicópteros de provisiones para ayudar a los rebeldes? Adoro mi trabajo Ok Misión secundaria completada Y teníamos una en Itacua ¿Teníamos una en Itacua? ¿O no? Eh No No tenemos en Itacua Itacua está completo A veces surge alguna Pero bueno Eh Estamos acá Bueno vamos a seguir con esta Misión secundaria Marquen el convoy Bueno una misión de convoy Hace el tiempo que no hacíamos Vamos a tener que agarrar un vehículo Vamos a pedirle un vehículo a Pakatari Vamos a ir a la carretera Y vamos a ver si podemos detener ese convoy Para Para poder marcarlo Y completar la misión secundaria también Vamos a venir acá Vamos a pedir el vehículo acá mismo Les pedí a los rebeldes que nos manden un vehículo Toma tu vehículo compadre Ahí está Perfecto Y vamos a hacer la siguiente misión entonces ¿Qué pedo banda? Si teniendo una conca bien chingona De la buena Pero la tuya Ese polvo que cocinas Tengo que decirte que es todavía mejor Gracias DJ Perico Aunque la cantidad es una preocupación Me esfuerzo en proporcionarle la máxima calidad al producto ¿En serio? ¿En serio mi greguita? ¿Ires really? ¿Really high? Soy un gran fan de tu trabajo Muchas gracias mamacita Gracias por venir Ok Estamos cerca del convoy Allá va O viene No va Ok Vamos a hacerla a la antigua Sacar las armas Y empezar a disparar ¡Fuego! Vamos Mátelo Lo sacamos de la carretera Perfecto Vamos con el siguiente ¡Puta madre! ¡Me cargas ahí! ¡Sóbrete! Listo Bajamos A ver si podemos No sé si sobrevivo No sé si sobrevivo Parece que sí Zafamos Cuidado compañeros Salí de ahí Amigos Sigan avanzando Entendido Zafó justo El compañero Tenemos que Podemos llevarnos El teniente intenta escapar Ok No importa ningún teniente Acá vamos a marcar La ambulancia No 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 sabía que se podía Quedarse ahí Marcar suministros Esto le va a encantar A los rebeldes Aquí hay tantas medicinas Como en una farmacia Ok Genial Genial Misión secundaria Completada entonces Vamos a ver si puedo hacer Una más Una más Operación rebelde Ponen marcha la radio Esa no Amigo Bueno está bien La vamos a hacer Como para cerrar el episodio Vamos a hacer esa misión Estamos un poco lejos Vamos a pedir un vehículo Y terminamos con el episodio A ver si podemos terminar con esta Si podemos pasar esta misión Ok gente Acá estamos Ahí está la radio Vamos a dejar el vehículo Acá Aunque en realidad Me dejaré el vehículo acá Lo voy a correr al igual Más música Genial Arrancamos A ver si puedo salir Ahí está Voy a poner algunas minas terrestres acá Porque capaz que entran Vehículos Minas terrestres Por acá Voy a dejarles una mina A esos sicarios Otra por acá Vamos a venir Vamos a recargar las Ballas Acá adentro No Acá adentro no es Acá afuera Ok Recargamos Voy a pedir Matones a sueldo Les pedí algunos refuerzos a los rebeldes Entendido Ya casi está Ok Voy a dejar algunas minas terrestres más Por acá Esperen Pondré una mina Alguna otra por acá Podría ser Voy a colocar una mina por aquí Y Una distracción también Una distracción Podría ser por acá Distracción Despedí a los rebeldes que llamen su atención Recibido Yankee Enviaré a alguien a esa posición Ok Ah y tengo que poner una mina ahí Por los dudos Vamos a agarrar más Minas acá Vamos a poner En la puerta Yo me voy a quedar acá seguramente Y acá en la puerta voy a poner minas Voy a poner una afuera Voy a dejarles una mina a esos sicarios Y una ahí Exactamente en la entrada Genial Y Disparar Bueno Primero voy a accionar la La radio Y le voy a decir a mis compañeros que disparen Bueno Vamos Ok prepárense Dos minutos y veinte Tenemos que aguantar Que se vaya la gente por favor Estoy disparando Enemigo eliminado Ok Justo el rebelde se pone en el mismo lugar que yo estaba Justo pasó un auto Perfecto Venimos bien Hasta ahora no han tocado el El transmisor Creo que viene un auto por atrás Cuidado Este hombre es historia Miembro del equipo herido No hay moros en la costa Mierda Tenemos un compañero en el suelo Ahí lo está Ah no no está Zona despejada Alguien que lo vaya a ayudar Nadie lo va a ayudar Ok Somos uno menos Yo no me quiero alejar de acá porque Ahí va el otro compañero me parece No No va Va Todos los que vienen por allá Están dañando mucho al maldito emisor He cubierto Tras los objetivos Me dieron Voy a aguantar un poco Cuidado están jodiendo al emisor Si Los sicarios van a chingarse el puto emisor Tranquilo Cuarto Están dañando mucho al emisor Solo 24 segundos hay que aguantar 15 segundos Eso vino del basurero Mierda Me están disparando de atrás Cúrame Mierda Caí Justo en el último segundo quería matar al último Pero bueno Igual pasamos la misión Está muy difícil esto Está muy difícil Vienen por todos lados Teníamos un compañero en el suelo Sigue en el suelo Todavía hay gente acá Hay enemigos Muerto Yo no me quería apartar de acá Porque quería pasar la misión Obviamente A ver vamos a ayudar al compañero Si podemos ¿Dónde quedó? ¿Quedó el auto dado vuelta? Ahí está el compañero ¿Qué? ¿Qué? ¡Mudranse en el infierno! Muerto Ahora sí Reanimamos Nadie los vino a ayudar Arriba amigo No pasó nada Estamos todos enteros Misión pasada Las minas no servieron para un carajo Ninguno se comió ninguna mina Y bueno Vamos a dejar por acá entonces No sé qué va a pasar en los próximos capítulos No sé a dónde voy a ir No sé si voy a ir a ¿Cómo es? Media luna Montujock O a Flor de Oro Uno de esos tres Lo pensaré Y veré qué haré Así que bueno Y raro que Bowman No se comunicó con nosotros Matamos al muro Digo a la plaga Perdón Y nada No nos avisó Digo no No se comunicó Nada Así que bueno Nada más Espero que les haya gustado El episodio Creo que este episodio Fue un poco más corto Que los anteriores Fue una misión Medio corta La de la plaga Yo pensé que iba a ser más larga O pensé que capaz Que no había que matarlo Pero pasó que estaba ahí Y lo matamos No se pudo escapar Así que bueno Nada más Seguiremos con Con seguridad En los próximos capítulos A uno de estos Tres O el comandante O este O este Así que bueno Nada más Ya sabés Si te gustó dale like Si no te suscribes Te suscribes para más Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias.